Hola a todos otra vez Nice Family, yo soy Geraldine, bienvenidos a un nuevo vídeo Beauty. Hoy me ha parecido buena idea probar un producto nuevo. Os comento que una de mis paletas favoritas de sombras es la paleta Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Así que en mi búsqueda de algo parecido, pero que sea un poco más low cost, me he topado con la marca W7. Nunca he probado absolutamente nada de esta marca, así que literal va a ser un primeras impresiones. Además de que os voy a recomendar diferentes productos también low cost. Que he ido probando durante todo este tiempo para que también podáis tener más opciones si estáis buscando otro tipo de producto. Pero antes, si te gusta el mundo beauty y la moda, suscríbete con el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones. Así serás parte de la Nice Family y tampoco te perderás ningún vídeo. Por cierto, si no has visto el último vídeo, te dejo el último vídeo de moda por aquí arriba. Por si esas cosas del destino y extrañas del universo, YouTube no te notificó. Así que empezamos. Voy a utilizar esta base de Wet n Wild y lo que hago es simplemente poner como un poquito en cada lado. No suelo utilizar excesivamente base, pero bueno, igual hoy me pongo un poquito más. Simplemente donde, por ejemplo, por aquí arriba que me han salido algunos granitos y cosas así. Esta base de maquillaje me encanta, yo suelo aplicarla con los dedos y ya. Se suele trabajar bastante bien y lo que más me gusta es que es súper low cost. Es decir, cuesta, a mí me costó 6 euros, la compré en Primor. Y es de las bases con las que más cómoda me he sentido porque durante el día, como que no se... Obviamente tiene desgaste, pero no se acartona, no se cuartea, por lo menos en mi caso. Cabe decir que yo no tengo una piel con excesivos problemas. Es decir, no tengo excesiva grasa y tampoco es demasiado seca. Diría que es de normal a un poquito grasa en la zona T. Pero no más, es decir, no tengo mucho más que cubrir. Como veis, es de cobertura media, pero yo he visto que conforme más base hecha, o sea, si vas echando una capita más, por ejemplo, se va cubriendo un poquito más las imperfecciones. Por ejemplo, aquí en la zona de las ojeras, yo igual a veces sí que echo un poquito y así me evito de estar utilizando corrector porque es como que en esa parte cubre un poquito más y ya está. De todas formas, si en algún momento desear utilizar un corrector un poquito más claro, porque ahora al ser verano, pues como que no. De normal utilizaría este, que es el Camouflage Liquid Camouflage de Catrice. Otro producto low cost que creo que vale la pena recomendar es este, que es un dúo de contorno y polvo o banana. Lo que hago es posicionar la parte banana, por ejemplo, en lo que es las ojeras, para sellarlas un poquito, las aletas de la nariz y más que nada así a toques. No lo voy haciendo en plan barriendo las cosas, sino simplemente a toquecitos. Luego del polvo banana vamos a aplicar el tono bronzer que está justo al ladito. Quitamos un poquito el exceso. Lo que me gusta de este producto es que no es excesivamente pigmentado, por lo que se puede graduar bastante bien. No es esto que te deja una raya y luego tienes que estar media hora difuminando, no. Puedes hacerlo perfectamente, poquito a poquito, y lograr un resultado muchísimo más favorecedor, que si te pones una raya y luego resulta que acabas con toda la cara marrón. Luego intento achatar un poquito esto. Utilizo muy poquitas brochas, la verdad. Uno, porque no las tengo, y dos, porque me facilita más a la hora de salir de viaje, o por la mañana, cuantas menos cosas tenga, más ágil es el maquillaje, por lo que más rápido acabaré y más, más... El color es el Caramel Toffee y este dúo de banana con bronzer es definitivamente muy recomendado y también es súper, súper económico. El siguiente producto no es algo tan, tan, tan low cost, pero es algo que sí que me gustó y me gusta recomendarlo. Y es esta paletita de Tarte, la compré en Sephora. No es lo más económico del mundo, pero tampoco es lo más caro, porque es como talla para viaje. Viene también un bronzer, viene un iluminador como un poquito más cálido y luego otro iluminador como un poquito más rosadito, que es el que menos uso y yo utilizo más el como de subtono amarillo. Y aunque este tenga el bronceador, os juro que el otro me ha gustado tanto que con este no he jugado casi nada. Ya os contaré cómo va. De momento de aquí me gustan los iluminadores. Y la forma en la que yo me lo aplico, por ejemplo, es poniéndolo directamente bajo las... Y también lo pongo en la parte alta de las mejillas, justo antes de poner el blush. Ahora veréis por qué. Entonces se queda este efecto así... bonito, no sé. Me gusta mucho. También lo doy en la punta de la nariz. Y muy importante, me encanta el efecto que da cuando se pone en el arco de cupido. Voy a intentar terminar con la cara y el siguiente producto recomendado a low cost es este de la marca Lovely. Cuesta 3 euros y poco, es súper económico. Es el Natural Beauty Blusher. Si se pronuncia así. Últimamente lo que hago es simplemente ponerlo como en las manzanitas. Ya no lo extiendo como hacia atrás, sino simplemente en las manzanitas. Y esto lo que hace al haber aplicado antes el iluminador es como mezclar ese brillito con el color del blush. A mí es un resultado que me gusta mucho. Si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte en el botoncito rojo, activar la campanita y así no te perderás el vídeo de moda del viernes. Además te dejo mi Instagram por aquí, es arroba Geraldine Nice, en donde me puedes encontrar a diario. Por fin pasamos a los ojos. Como veis me he hecho ya las cejas fuera de cámara porque es un procedimiento un poco más tedioso para mí. Vamos a presentar la paleta y es esta. La Romance de W7. Como veis tiene una presentación súper parecida. Trae espejito, trae esta partecita de aquí. Está nuevo porque no la he tocado. Ahora os enseñaré algunos swatches. Pero sí, me parece. La presentación definitivamente es súper, súper parecida. Viene con la brochita. Me voy a hacer un look normal. No me voy a hacer una cosa así súper extravagante. Entonces voy a empezar con una sombra de transición que podría ser, por ejemplo, esta que es Romeo. No creo que igual, pero me conformo con que sea más parecida. Vale. La brocha es definitivamente muy suavecita. Muy suavecita. Así que yo creo que para el día a día. Igual es un poco demasiado tupida para poder difuminar mucho, pero no siento que sea mal. Y la pigmentación está bien. Luego voy a utilizar para la cuenca del ojo ya más específica con la otra parte de la brochita. Este de aquí que es Affair. Que es un poco, un marrón un poquito más oscuro. Y voy a intentar. Pero bueno, si se trabaja. Pigmenta un poquito más. Yo creo. Y ahora difuminamos un poquito. De todas formas, yo creo que de momento está yendo muy bien. Ah, por cierto, yo no soy una experta de maquillaje ni nada por el estilo. Yo solamente comparto lo que estoy haciendo. Así que no me juzguen. Siento que aquí arriba le falta un poquito más de naranja. No sé por qué. Así me da mi corazón. Entonces voy a coger Date Night, que es la sombra más naranja. Que es una sombra muy parecida a una que tengo en la de Anastasia. Y vamos a ver qué está. Y la voy a poner justo aquí arriba. Esta me gusta mucho. El tono es muy bonito. Vale, ahora vamos a aplicar una sombra con brillo. Que en este caso va a ser esta. La Ever After. Que es como más rosadita, cobrisa. Muy bonita. Y vamos a ver cómo se aplica tanto con el pincel. Como con el dedito. Para esto voy a intentar poner un poquito de corrector por aquí. Para que se como que brille un poquito más. Para esto es para lo que utilizo el Camouflage de Catrice. Lo bueno de este corrector es que es súper fácil de difuminar. No se queda en plan tienes que arrastrar. No es... A toquecitos va muy bien. Este ojo lo voy a aplicar con pincel. Y este ojo lo voy a aplicar con el dedito. A toquecitos para poder intentar posicionar lo más posible. Y... Surprise de mi vida. Que vamos a seguir aplicando más. Para que haya mucho más brillo. Porque cuanto más brillo, la vida es mejor. Que es que en el dedito tiene una cosa que yo no sé que... Que no sé que yo. Pero... A ver si esto es otra cosa, amigo. Con el dedito no es tan preciso. Pero... Como que la intensidad del color es mucho más. Así que esta sombra aplícala con el dedito. Que te va a quedar mejor. De momento el brilli de aquí arriba. Siento que sí resalta de las texturas. Pero es normal al ser una sombra con brillo. Pero el efecto que tiene así, en vivo y en directo, es muy bonito. Voy a probar esta. Que es Desire. Que es Desire. Imagino que se pronuncia. Pero bueno. Esta de aquí. Que también hay una muy parecida en la paleta de Anastasia. Y la sombra más oscura. Que es a la que le tengo miedo yo. Es esta que es Black Book. Vamos a coger esa. Y vamos a ponerla al ras de las pestañas. Simulando un delineador. Vamos a ver si funciona. O sea, puede ser su función. Pero no es definitivamente un negro pigmentado. Para las pestañas no me voy a hacer nada. No me voy a poner máscara. Ni delineador extra. Ni nada. Porque estoy con lo de las extensiones de pestañas. Que ahora no me las han puesto. Entonces tampoco quiero saturar demasiado la zona. Lo único que voy a hacer es peinarlas. Tampoco tengo muchísimas. Pero oye. Y quitarles así con esto un poquito el maquillaje que ya he podido tener. El último producto a recomendar sería este. Para los labios es este color. Un color rosadito. Nude. Que te aporta frescura. Y en mi caso me da el resultado mate que me gusta. Sin ser acartonado. Ni tampoco resecar los labios. Cuesta 3 euros. El color es Lovely Lips. Y la marca es Lovely. Así que sí. Os lo recomiendo muchísimo. Y es un producto que solo he encontrado en Primor. Y muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado déjame un like enorme. Un comentario amoroso en la parte de abajo. Suscríbete activando la campanita. Para que no te pierdas el video de moda del viernes. Yo soy Geraldine. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.